Hola a todos, soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal y comenzamos un poquito un poquito así, con cachondeo del bueno y tenemos aquello lleno de zombies. Prácticamente no estamos sin resistencia, nos hemos vuelto a meter en un lío, otra horda más. Hemos alentado dos hordas, ¡quita! ¡Corre ahí! ¡Venga, hombre! ¡Fuera! Mira los zombies como van a llegar a la... ¡Idiotas! O sea, nos han dado una buena, ¿eh? Como estamos muy cansados, se gasta la resistencia muy, muy rápido. Y es bastante jodido. Ahí me he aventurado un poquito más de la cuenta. Tenemos que ser un poquito más conservadores, porque nos han dado pero bien. ¡Uy! ¡Qué tironcitos más chulos! ¡Qué tironcitos más guapos que pega el juego, eh! Vale, aquí está la pila humedante de coches. Aquí a la derecha. ¡Y la camioneta no era negra! ¡No la han cambiado! Ahora no estoy para pelearme con nadie. Está lleno de zombies. Todo lleno de zombies. Digo, me paro un momento a mi... ¡Nada! No se puede parar un momento. ¡No se puede parar! ¡Hola! Ya no hay cartel. ¿Era por ahí? ¿Tienes idea de quién está detrás? Hmm... No lo sé. Puede ser la señora vieja que voluntaria a la rescate de gato. O... ¡Uuuh! El chico de comida en ruedas. Tiene una vana y todo. O... ¡Y esto es totalmente especulación aquí! ¡Feloncitos! ¿Quién vive justo fuera de la ciudad? Sí... Puede ser el tiempo que he tenido un poco de conversación. Puede querer preguntarle a Job sobre eso. Mickey tiene ese tempero. Me odio pensar cómo respondiera a una acusación como esa. ¿Cómo está? El peor es más bajo que era. Pero aún no se pierde. ¿Tienes que mirar en la escena de esta tienda? Es todo... ¡Yo estoy en la escena! ¡Yo me llevo de ti! ¡Hm! ¡Buen trabajo en la escena! El peinclinador también parece que se ha hecho efecto. Déjame mirar. ¿Tienes los antibióticos? Tienes lo que podemos dar. Bueno, la buena noticia es que el peinclinador no se ha convertido necrático. Ahora mantengo un ojo en él hasta que el peinclinca. Pero... Creo que tu amigo lo hará. Gracias, Doc. Gracias a un hombre por hacer su trabajo. Y solo ir a su cabeza. ¿Te voy a dar un lollipop ahora? ¿No? ¿Para qué? ¿Se va? Un montón. a ver muchacha no puedo, ¿te encargas tú un rato? va a ser que sí tú descansa que te veo todo hecho polvo pues ella no anda muy fina está hecha polvo también pues si no puede tampoco aquí en el día vamos a ser muerto para no hecha polvo, tío tú puedes, tío parece que está un poco así pero bueno parece que es el que está más más fino ahora mismo ¿qué pasa ahí arriba? buena reventada, sí señor hay más vale, hay que buscar un compañero ¿dónde está el muchacho que nos llevábamos antes que desapareció cuando le dio la gana? esto es un mensaje abierto a cualquier sobreviviente en Trumbull Valley Marshall Municipal es un lugar seguro tenemos comida, seguridad y shelter si tú estés dispuesto a obedecer la ley y contribuir a la sociedad no podemos reclutar a nadie para que nos acompañe en serio no podemos reclutar a nadie esto es un poquito para atrás, ¿no? Dios te bendiga hasta la próxima ¿qué tal? hasta la próxima 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 ¿dónde quiere ir ahora? caza de zombis salvaje ha desaparecido no confiaste a mucha gente alrededor de aquí así que, ¿sabes? si querías aclarar dibs en algunas de las mejores garras no creo que nadie es mío ¿hay que volver ahí otra vez? ¿en serio? ¿en serio hay que volver otra vez? parece casi una broma pues nada yo no entiendo por qué el maletrio del coche no se vacía no tengo suficiente espacio para esto vaciarlo manualmente pues venga vamos a soltar aquí estas mierdecillas esto esto y esto no se va a quedar ni mejor ¿no? esto es la forma que el mundo termina oh bueno ¿qué esperabas? necesitamos una mochila también mochila no creo que haya aquí pero vamos a mirar igual a ver si tenemos suerte equipar aquí y no nos dan más huecos la mochila no entiendo la verdad no mejora nada no mejora nada pues si no mejora nada ahí se queda vale esto tiene nivel 75 me quedo con este tenemos una pala de nivel esto está dañado una pala de nivel 90 pero de momento la vamos a dejar esta arma se ha portado bastante bien de vida podríamos recuperar algo más ¿o qué? ¿cómo estamos de medicinas? tan 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 pues ahora pues nada volvamos allí a ver qué a ver qué pasa mira mira los cabritos Venga Vamos otra vez al mismo sitio A ver que nos encontramos Ahora Una zona Un montículo de coches humeantes Pues por aquí Yo juriría que la camioneta era negra Pero Digo parece que no se rompe Ni nada de eso No se rompe Está toda hecha mierda ya Vale pues ya estamos aquí Antes vamos a dejar el coche aquí Para salir corriendo Quizás Quizás habría que dejarlo un poquito más arriba Pero bueno Quizás habría que dejarlo aquí Creo yo A ver por donde nos colocamos Más cerquita Si no habrá que pegar una carrera tan salvaje Vamos a ver qué pasa aquí Bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué lo marca así de esa manera? Hacemos un perímetro ahí que no podemos salir. Supongo que sería perímetro externo de la misión. A ver qué más tenemos por aquí. Un riachoro con agua un poco pocha. Magnífico. Magnífico. Me encantan esas mierdas. ¡Sí! Espérate, nos quedaremos atascósito. Vale. No acabo de tener claro... ¿Qué tengo que hacer? ¿Abandonar el perímetro este? ¿Puede ser? Pues yo lo voy a probar, pero que otra cosa no se me ocurra, la verdad. Tengo una furgoneta cerca, la camioneta. Venga, vamos a probarlo. A ver si saliendo del perímetro. Los camionetas están muy hecha mierda. Muy hecha mierda. ¿Claraste algo? Jobe lo denigó, pero estoy seguro que saben algo sobre esto, al menos. Perfecto. Nuestro amigo es Eber. ¿Qué vamos a hacer? Creo que por ahora nos decimos a nuestros camionetas que estén muy fuertes. No queremos antagonizar a los Wilkerson si no tenemos que. Vale, les dejo a todos saber. Cuidado por ahí también. Toma los tironcitos al llegar a la ciudad. Sí, señor. Es una lástima. ¿No podemos reparar la furgoneta esta? Y dale con la furgoneta, tío. Las camionetas. La pick-up. A mi me encanta la pick-up esta. Y está todo reventado. Bueno, vamos para la base y a ver que se puede hacer. No tendremos la suerte de que nos la repare, ¿no? Tendremos algún mecánico o algo que te repare la... La flagoneta. Toma con la flagoneta. Sí, hombre. No te peguen más hostias que ya va el coche hecho mierda. ¿Otra vez el idiota ese? Si no cumplas con estas instrucciones, el ejército no tendrá responsabilidad por ustedes siendo tomados por ZEN. Gracias. Y por América. No sé de ti, pero estoy guardando un par de bolsas. Justo en caso. Lo que sea que digas. ¡Mierda! En este momento, me asistiría por un slingshot. Mejor suerte encontrar una armadura para... ¿No podemos reparar el vehículo o algo, tío? ¿Eh? 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 Toma. Venga. Vamos a ver qué nos dicen ahora. No puedo creer en ti. Quieres correr, de nuevo. Vamos, Lily. Eso no es cierto. Estás bien. No es cierto. Hemos construido una casa aquí, y tú solo quieres abandonarlo, porque las cosas se están difíciles. Hey, ¿qué pasa? Estaba tratando de decir a Lily que debemos empezar a buscar un lugar nuevo para vivir. Estamos demasiado enfermados aquí, y nuestros caminos tienen que ir más y más y más de la iglesia para encontrar alimentos. Eso parece reasonable. Las cosas suceden bastante cerradas últimamente. Bien. Entonces, tal vez, debes bajar en nosotros también. ¿Puedo ir? No. Tengo un plato de la base. De repente. 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 No, no. Si. No, no. Es que, claro, yo sé yo. El coche te ha hecho mierda, que pena. Habrá que pillar otro. Que remedio. Los maleteros son iguales todos, ¿no? Por eso. Si. Pues nos llevamos este. Venga. No tiene ningún... Hostia, que lejos. Pero lejos, ¿eh? Lejos, no. Lejos, lejos. Pues nada. Vamos a dar una vueltecita. ¿Qué piensas? ¿Es una posibilidad? Que se colocan en todo el medio. Mira, mira, mira. Aquí esto está bastante tranquilo. Podemos mirar el mapa. Vale, solo hay que seguir la carretera y llegaremos a la otra ciudad. Y entonces veremos a ver qué tal. Por aquí en principio no hemos pasado nunca. Así que todo esto es zona nueva. Bueno, nueva. Zona desconocida para nosotros. Parque de atracciones. Parque de atracciones. Amazonas Obras. ¡Paparece! 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 Vamos a terminar. ¡Paparece! Entonces, ¿que fue eso cuando estuvimos con Lily? Hmm, una larga historia. Ahora no hay mucho en la radio para terminar el tiempo. Buen punto. Nuestra madre murió cuando yo era 13. Lily era 9. Lo siento. Sí. De todos modos, no tiempo después de eso fue cuando Lily fue diagnóstico. Nuestro papá era, eh, era un tipo de maldito. Tengo que pegar un poco de ese maldito. Jacob, necesito que seas un hombre. Me ayuda a cuidar de tu hermana. ¿No lo sé? Era mucho para un niño que vivía. No lo traté bien. A la vez que me volví a 18, me dije a mi papá que era el primer día que iba a ir al colegio. ¿Qué pasó? ¡Oh, hombre! Mano, me salió. Hicimos una gran lucha. No hablé por años después de eso. Finalmente me volví a contactar con ellos. Un par de meses hace, en realidad. Y esta es mi primera visita a casa. De todos modos, todavía no creo que Lily me ha perdido. Bueno, ya estamos cerca. Ya empieza a cambiar la flecha de... de sentido. Ahora hay que coger esta carre... carre... carretera. Este camino. Camino. Camino a la otra ciudad. ¡Ups! ¡Ups! Aquí no es. No me digas, ¿no? No me digas que aquí no es. ¿Cómo lo has notado? Pues no sé. ¿Qué es eso? ¡Hostia! Eso es una rueda de avión. Una rueda de avión, tío. Qué bueno. ¿Y el resto del avión? Ahí están. Están colocados los coches estratégicamente para... para molestar, eh. Con el único objetivo de molestar. Vale, a ver dónde está el sitio ese. Para allá. Los edificios vienen a ser los mismos en... en esta ciudad. ¡Ups! Como tironea. Bueno, ¿qué piensas? Veamos este lugar. Tiene una rueda de avión. Una rueda de avión. Una rueda de avión. Que podemos fortificar bastante fácilmente. Y revisar ese árbol. Podemos convertirse en una rueda de avión fácil. Te parece muy emocionado por este lugar. Sí, bueno... Sí, cuando era un niño, mi mejor amiga, Sally... Ella vivía en esta casa. Y yo estaba tan orgulloso. Siempre quería vivir aquí. Bueno, entonces, vamos a mirar dentro. ¡Jesús! No puedo... ver... ...me... Un poco nada más. Un poco nada más. ¡¿Qué diablos era eso?! Me... Eso... No parecía ninguna enfermedad que nunca he visto. ¿Tú? No, no. Quizás deberíamos ir, ¿eh? Posible emprendimiento para la base. Requiere 8 personas. Requiere 30 de materiales. Vale. Y no hay nada que pueda saquear. De momento no parece que haya nada... ...saqueable. Ya podría tener dos plantas o algo de eso, ¿no? Por lo menos. No van a estar aquí mucho más, ¿eh? Mucho más mejor que en el otro lado, la verdad. Sí que el patio es un poco más grande y tal, pero vamos. Básicamente es como la otra base. Prácticamente igual. Reagruparse en la bodega. Venga. Vamos a echarle un ojo por ahí. Mira el tío. Y se coloca detrás ahí como un marqués él. Pues nada, a ver que nos encontramos en la bodega esa. Podemos acceder por ahí, no lo parece. ¿Por aquí qué tal? Sí, por aquí sí. Vamos a dejar el coche al revés, ¿eh? No me digas. Muy bien. Pues mira, lo que vamos a hacer antes de seguir... Va a ser poner el coche en posición. Cuidado que viene una horda por ahí. No quiero líos. ¿Vale? ¿Vale ya, oda? No. No. No quiero panicar a ti, pero quizás tenemos un problema. ¿Qué ha pasado? He estado hablando con algunos de los otros survivors. Un montón de ellos están hablando de alguna nueva enfermedad que ha estado atacando a sus personas. Creo que acabamos de verlo. Sí. Bueno, mejor se acceder a los médicos. El pastor Will no se ve tan bien. No. No. Pues... No. 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 El fuerte le gustaba a aquel, el almacén este le gusta a otro, ¿a quién le gusta a este? ¡Hey! ¿Hay algo extraño que viene por la radio? Es muy fuerte, como si está muy cerca. O a un gordaco. ¡Escúchame! 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 ¿Puedes mantener una opción para algo como un transmisor o un beacón? No sé por qué estás buscando. Vale, ¿dónde está la señal esa? Ah, pues no estamos lejos, ¿eh? Parece que Doc está en algún tipo de problema. ¿Dónde está? Ya estamos lejos, ahora quiero echarle un... un ojo. Espero que no se esperen de encontrar nuevos pacientes ahí. Nosotros estamos en problemas. Están en un lugar difícil. ¿Puedes darles un escorte? Tenemos una horda por allí. Junto al coche, hay que salir. Los de la horda parece que no están muy por la labor. Por favor. Pues... A ver. Hay que dar un apuros. Ayudar a Doc. Y la señal. Creo que nos pilla más cerca. Creo que queremos saber el tema de la señal. A ver qué es eso. Más que nada para no estar dando vueltas ahí como Hilis. Y habrá que ver cuándo nos cansamos. Cuánto nos queda de... De resistencia. Porque eso no sé dónde se ve. No pasan por aquí. No pasan lejos. Bueno, pues nada. Iremos a ver lo de la señal. Pero será en otra ocasión. De momento lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos... En el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!